A ella, que siempre está dispuesta a estar conmigo Que no me niegue nada sin motivo Que no le importa donde y como vivo Para ella, no solo soy su amante, soy su amigo A ella, que no espera de mi una joya en oro Solo le sobra y basta que la adoro Y sufre intensamente cuando lloro Es ella quien me da fortaleza, es un tesoro A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta un corazón para amar A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura y un mar de amor Para dar A ella, que no me exige nada Solo un beso A cambio de su amor Su amor con embeleso No le firme un papel y le profeso Amor que llena todo el universo A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura, que no me exige nada Tiene dulzura y un mar de amor Para dar A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Sin anillos ni flores de azar Sin anillos ni flores de azar ¡Glorite!